¿Qué te llama tu novia? ¡Víctor! 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 Dice que no la ha llegado y me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado, me asusto, me asusto Contándole a mis pana y escucho que Ellos me dicen que ya la embarre Y yo que ando sin plata otra vez Ojalá mañana le baje Dice que no la ha llegado y me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado, me asusto, me asusto Contándole a mis pana y escucho que Ellos me dicen que ya la embarre Y yo que ando sin plata otra vez Ojalá mañana le baje Yo tengo fe en que te va a llegar Y que de este retraso me voy a salvar Un vaso de agua me voy a tomar Y este susto lo voy a bajar Que te llegue ya Estoy asustado y lo puedes notar Y tú también no lo vas a negar Tú sabes que no tengo plata Y aquí solo gastas tú Dice que no la ha llegado Me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado Me asusto, me asusto Contándole a mis pana y escucho que Ellos me dicen que ya la embarre Y yo que ando sin plata otra vez Ojalá mañana le baje Ya yo no sé ni qué hacer Me pasa por arrecho también Y en qué lío te metiste Ando apuro y no sé cómo salirme Ya yo no sé ni qué hacer Me pasa por arrecho también Y en qué lío te metiste Ando apuro y no sé cómo salirme Si le bajas mañana Hago una parranda con lo que me dijeron Que había metido la pata No tengo ni un peso Pero como sea yo celebro eso Que se lo se siente Y realmente estoy asustado Y la gente lo siente Sé que te va a bajar Voy a estar pendiente Y cuando te baje yo formo mi ambiente Dice que no la ha llegado Me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado Me asusto, me asusto Contándole a mi pana Y escucho que Ellos me dicen que ya la embarré Y yo que ando sin plata otra vez Ojalá mañana le baje Dice que no la ha llegado Me asusto, me asusto Que lo tiene retrasado Me asusto, me asusto Contándole a mi pana Y escucho que Ellos me dicen que ya la embarré Y yo que ando sin plata otra vez Ojalá mañana le baje Ya yo no sé ni qué hacer Que le baje Me pasa por arrecho también Pa' prenderme al extremo, man Típico de la costa, baby Por el que todo terreno KS en la rima Cabana Records rompiendo Oh, 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 oh Sé que te va a llegar y voy a estar tranquilo Dice que no le ha llegado, que le llegue Llegó